Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y comenzamos con un poquito de las cosas que dejó la jornada de ayer y que tiene nada de más repercusión en la jornada de mañana, evidentemente como es el caso, por ejemplo, de Jimmy Butler Butler se va a perder el partido de mañana, ya estaba casi confirmado, la verdad, estaba casi, casi, casi confirmado pero bueno, hace un ratito nada más, Miami Heat lo termina de confirmar, al fin y al cabo Jimmy Butler se va a perder el encuentro de mañana, lo que han dicho tanto Woznarowski y Jam Charaña es que se va a perder algunas semanas Butler seguramente, es decir, si Miami Heat se clasifica finalmente a playoff que para eso necesita ganar el Chicago mañana, Jimmy Butler seguramente de todas formas igual por lo menos se va a perder la primera ronda, por lo menos, volvería quizás en una eventual segunda ronda siempre y cuando Miami le gane a Boston, está complicado, la verdad que Miami ha quedado contra las cuerdas después de la derrota de ayer y encima con la elección de Jimmy Butler, todo mal, le salió a Miami y realmente, como si esto fuera poco, tampoco va a jugar Terry Rozier en el día de mañana contra Chicago, tampoco va a jugar al final Terry Rozier, así que bueno, complicadísima la situación evidentemente por un equipo de Miami que lo tiene todo muy pero que muy cuesta arriba evidentemente que ya la baja de Butler es una baja súper sustancial tampoco va a estar Rozier que podría llegar a ser una ayuda por allí es un equipo que realmente tiene todas las de perder en este caso en una eventual serie contra Boston sí que quizás le pueda ganar a Chicago, ¿no? A Chicago igual sí pero realmente contra Boston se le puede llegar a complicar en Chicago, por otra parte, hay noticias relativamente buenas porque en el día de ayer se lesionó también a Alex Caruso Caruso se lesionó en el partido justamente contra Atlanta y se suponía que no iba a jugar mañana contra Miami pero parece que hay un cierto optimismo al fin y al cabo dice Adrián Gunnarowski, después de una evaluación adicional hoy la reducción de la hinchación alrededor del tobillo izquierdo de Alex Caruso de los Bulls ha aumentado el optimismo sobre las posibilidades de jugar o sea, ayer se dobló el tobillo obviamente y se le hinchó todo, que es lo primero que pasa cuando hay un doblez ahí medio grave el tobillo queda muy hinchado y bueno, eso evidentemente no deja hacer muchos análisis muchas pruebas, el dolor es brutal entonces a partir de eso el equipo espera un poco pero parece que el tobillo se le deshinchó bastante más rápido de lo que se esperaba y eso obviamente da una cierta ilusión de que Caruso pueda jugar mañana sería clave, sería muy importante que Caruso pueda estar aunque sea con medio minutos reducidos o lo que sea la verdad sería muy 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 importante que Caruso esté es una pieza fundamental para el perímetro de Chicago para el equipo en general Chicago que además también, o sea, tiene un montón de bajas porque no está Lavin, no está Lonzo, no está Patrick Williams o sea, tiene bajas también Chicago por todos lados que no esté Caruso también sería una baja muy sustancial así que evidentemente lo ideal sería que esté disponible hay ilusión de que si lo haga veremos si finalmente se termina dando esta cuestión por otra parte, ya hablando un poquito más a futuro, a cortísimo plazo pues vamos a hablar del próximo domingo en este caso que es cuando debuta el equipo de Clippers en los playoffs contra los Dallas Mavericks Kawhi está listado como cuestionable para el partido a ver, la situación es la siguiente Kawhi Leonard aún no ha hecho ningún contacto en los entrenamientos a la espera de que todavía baje la inflamación de su rodilla ese es el parte médico que dan desde Clippers eso es lo que dijo en el día de hoy Frank Lawrence la verdad es que es difícil de saber bien qué es lo que está pasando es difícil de saber bien cuál es la situación, ¿no? si nos están diciendo la verdad, bueno, está complicado que Kawhi juegue pero al mismo tiempo, Jam Charaña dice que Kawhi Leonard bueno, que hay un cierto optimismo cauteloso pero optimismo al fin de que Kawhi juegue el primer partido es decir, el partido del domingo no sé, hay sensaciones encontradas respecto a todo esto desde Clippers, la impresión que da viendo lo que dicen los Clippers es que es complicado y que quizás no juegue viendo lo que dice Jam, igual capaz que juega el tema es que uno nunca sabe lo que pasa es todo tan hermético realmente que uno no sabe a quién creerle si creer, si no creer o sea, la verdad con Kawhi es todos los años la misma historia y con Clippers es todos los años también la misma historia es una pena realmente que se esté dando todo de esta manera veremos qué sucede pero sigue todo bastante, bastante en el aire es decir, todavía no sabemos está listado como cuestionable pero vaya uno a saber si el próximo domingo juega o no y yo tampoco me animo a decir nada o sea, no me animo a decir que si juega o si no juega la verdad que es todo tan raro siempre con Clippers que uno ni siquiera puede hacer una predicción porque en algunos otros equipos uno podría ya decir bueno, para mí juega, para mí no la verdad que en este caso estoy totalmente perdido es creo yo un 50-50 total nos enteraremos el mismo domingo probablemente si Kawhi va a ser o no de la partida al fin y al cabo veremos qué pasa con toda esta cuestión por otra parte, hablando de Clippers y los playoffs estuvo hablando también Harden en este caso y dice Harden lo siguiente dice, yo siempre quiero jugar bien en los playoffs he tenido algunos juegos que no son muy buenos evidentemente, he tenido algunos realmente buenos pero a mí el objetivo es ganar eso es lo único que me falta al más alto nivel evidentemente Harden quiere ganar Harden quiere el anillo al fin y al cabo veremos si lo consigue Clippers este año si Kawhi está bien bueno, es una posibilidad evidentemente si Kawhi no está bien se complica mucho la situación es real que Harden ha tenido muy buenos partidos también en playoffs recuerdo el año pasado por ejemplo aquel primer partido contra el equipo de Boston Celtics fue una barbaridad lo que jugó Harden por ejemplo después bueno, tuvo algunos partidos peores pero sí que es cierto que partidos buenos ha tenido la gente siempre se acuerda de los malos pero de los buenos se suelen acordar quizás un poquitito menos por otra parte estuvo hablando Irving también sobre la situación del equipo y su situación personal también en este caso y dijo algo bastante interesante hablando de que bueno a él lo han llamado siempre un agente del caos había una narrativa de que soy un cáncer del vestuario decía Irving en este caso no quería ser el blanco de bromas de nadie dice no me importa pero no expensas del éxito de mis compañeros de equipo o de nuestro éxito como organización lo que dice Irving básicamente que bueno, a él no le importan tanto por ahí las críticas ni nada de eso pero si repercutía en el equipo ahí le molestaba un poquito más este año la verdad que no ha habido no ha habido absolutamente nada de eso no ha habido mucha crítica tampoco ni mucha cosa de esa índole por suerte estuvo todo perfectamente bien por suerte estuvo todo correctamente y eso evidentemente ha hecho que bueno, no se diga nada ni de Irving ni de agente del caos ni de nada por el estilo por suerte la verdad que ha jugado muy bien ha funcionado todo muy bien Dallas lo ha sabido llevar muy bien también las cosas como son porque Dallas ha sido una gran organización desde que ha llegado Irving se ha portado muy bien con él y eso también evidentemente que es importante así que va todo sobre rieles de momento en el equipo de Dallas Mavericks por otra parte hablando de otra de las series interesantes de playoffs bueno, a partir de la clasificación del equipo de Philadelphia a seguir si el Philadelphia va a jugar contra Miami es interesante esto también porque estuvo hablando Paul Reed en un programa de running back creo que es en FanDuel o algo así creo que sí FanDuel es el canal que lo da está James Charañas está Lou Williams está Chandler Parsons y le preguntaron sobre el hecho de jugar contra el equipo de Knicks a Paul Reed si era preferible jugar contra Knicks que contra Boston Celtics y muy honesto o sea, honestidad brutal 100% dice Paul Reed queríamos el enfrentamiento contra los Knicks era el equipo más fácil dice Paul Reed a ver capaz que algún fanático de Knicks se enoja capaz que sí o sea, está en su derecho porque evidentemente los está menospreciando un poquito quizás o capaz que decirlo así tan abiertamente puede llegar a ser un poco irrespetuoso puede entender si algún fanático de Knicks se enoja ahora es más fácil Knicks que Boston o sea, ahí no se va a enojar nadie eso es evidente no lo tenía que haber dicho así tan a lo bestia capaz pero es evidente que sí y la verdad honesto 100% dijo Paul Reed bueno, ellos además tienen prototipo de jugadores que capaz que el fit nos conviene un poquito más hay que decirlo todo de igual Knicks le ganó 3 de los 4 partidos esta temporada a Filadelfia así que tampoco es que vaya a ser fácil tampoco es que vaya a ser fácil pero sí que podemos estar de acuerdo por ahí que Filadelfia preferiría a Knicks y cualquier equipo probablemente preferiría a Knicks antes que a Boston no, es que Boston es el equipo a ganar la verdad en el este al menos Boston es el equipo a vencer entonces literalmente cualquier equipo prefiere prefiere seguro a Knicks antes que a Boston y a cualquiera antes que a Boston seguro si fuera al revés si Knicks estuviera ahí viendo contra quien juega seguro que prefiere jugar contra Filadelfia antes que con Boston también es la realidad pero uno no está acostumbrado a que los jugadores sean honestos y la verdad es que cuando son honestos bueno, a uno le llama un poco la atención lo fue en este caso Paul Reed lo fue y muy fuertemente también Hartenten fue bastante honesto porque dice que Joel Embiid bueno, va a estar por ahí buscando faltas hay que ver lo que dice completo porque el titular es es medio malvado quizás también decir que va a estar buscando faltas en Embiid por ahí es medio amarillita si uno no ve el comentario completo en este caso de Hartenten Hartenten lo que dice es que bueno Embiid es un muy buen jugador sacando faltas en este caso y hay que tener cuidado hay que defenderlo de la mejor manera posible pero sin caer en la situación de hacerle mucha falta decía Hartenten dijo igualmente sí y esto es textual digamos es lo que dice en conferencia de prensa dice bueno él es el actual MVP y hay algunos cobros que él tiene que el resto de nosotros no dijo Hartenten cosa que es real también hay que decirlo todo es verdad pero muy honesto también hemos visto conferencias de prensa muy honestas realmente me gusta debo confesar que me gusta que los jugadores se abran y que no se pongan el cassette y digan lo que tienen que decir simplemente y se den vuelta y se vayan no 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 están todos muy honestos y la verdad que me encanta en este caso Hartenten ha hecho una temporada magnífica igualmente seguramente los fanáticos de Knicks le tengan fe como para defender un poco a Embiid por allí y en el banco además está Mitchell Robinson igualmente que también puede hacer un buen trabajo en ese aspecto por otra parte estoy hablando de Allen Branson también escribió una nota ahí en Players Tribune agradeciendo a los fanáticos de Knicks y hablando sobre sobre su muy buen momento y lo feliz que está en el equipo neoyorquino dice no podemos desviarnos del camino todos tenemos que estar en el mismo equipo todos tenemos que tener la misma mentalidad para seguir avanzando juntos está muy contento está muy contento Branson en Knicks y quiere seguir en Knicks quiere estar en Knicks quiere quedarse en los Knicks evidentemente que está cumpliendo un sueño probablemente Branson es la estrella de ese equipo la ciudad lo ama es la ciudad quizás más importante de Estados Unidos o la más en este caso prestigiosa no basquetbolísticamente hablando que seguramente que no pero si a nivel general New York es el destino favorito de todos los turistas por allí en Estados Unidos entonces estar ahí con toda la gente que vive allí con todo lo que te quieren al mismo tiempo siendo Knicks un equipo que bueno no le ha ido tan bien últimamente ha resurgido de la mano también de Branson en cierta medida ya venía un poquito mejor últimamente pero Branson fue realmente un punto cúlmine la verdad es que está muy agradecido el de estar allí y bueno hizo un artículo completo en el que bueno decía algunas cositas muy interesantes realmente el que quiera puede ir a verlo players tribun.com y luego ve allí el artículo en este caso de Jalen Branson hablándole a los fanáticos de los Knicks en este caso por otra parte bueno Lakers también se enfrentan en este caso al equipo de Denver Nuggets y hoy hubo medio ahí conferencia conferencia de prensa no pero bueno los jugadores hablaron post entrenamiento en este caso y habló en este caso D'Angelo Russell D'Angelo fue uno de los que más no sé cómo decirlo pero agitó el avispero podemos llegar a decir por decirlo de alguna manera como que más ganas tenía de Denver y de todo eso y siempre hay mucha pique y D'Angelo ha dicho cosas a la hora de la temporada es como que le ha puesto un poquito de combustible la cuestión pero como que ha bajado también un montón yo ayer les comentaba que de parte de Denver como que bueno también no había mucho o sea nunca fueron irrespetuosos ni Lakers tampoco nunca fue irrespetuoso con Denver ni viceversa pero sí que bueno había como una especie de pseudo rivalidad y entre uno y otro y había como una especie de pica entre un equipo y otro yo ya les dije Denver la verdad que bajó la pelota muchísimo Jokit dijo que Lakers el año pasado había jugado muy bien y había sido el equipo que más difícil había tenido en frente en los playoff Michael Malone también dijo cosas bastante positivas de Lakers en este caso y en este caso D'Angelo que reitero era de los primeros que estaba buscando revancha ustedes recuerdan el año pasado lo que fue eso ustedes recuerdan que hubo jugadores de Denver que dijeron abiertamente capaz que un poquitito irrespetuoso también pero bueno por demasiado honestos quizás dijeron que básicamente la estrategia de Denver era ir a buscar a D'Angelo porque D'Angelo no es un muy buen defensor y evidentemente si iban por ese lado podía llegar a salir bien finalmente salió bien para Denver a D'Angelo eso le molestó dijo cosas D'Angelo bueno después le respondieron que por ahí no, no o sea es irrespetuoso porque en la NBA siempre en general de deporte siempre la gente habla tanto con el cassette puesto que decir una verdad queda mal al fin y al cabo pero se dio esa idea y vuelta y ahora nada que ver o sea le preguntaron a D'Angelo sobre el hecho de jugar contra Denver cuán excitado estaba en este caso o cuán contento estaba o etcétera etcétera y lo que dijo bah se me borró ¿por qué se borró? ¿por qué se borró? no se borró bueno lo que decía no sé por qué él se borró lo que decía D'Angelo básicamente es que que es la misma mentalidad que jugar con New Orleans que no le cambia mucho la ecuación realmente que él todos los partidos los enfrenta de la misma manera como que desvió un poquito la situación de eso de tener a Denver en frente como que no rivalizó en ese sentido no le puso presión y LeBron un poquito lo mismo la verdad también en este caso dice sabemos los Denver Nuggets de los que son capaces que son muy buenos obviamente son un gran equipo pero el juego no se gana en las transcripciones es decir el juego no se gana en la previa no se gana con las palabras el juego se gana entre las cuatro líneas es decir en la cancha básicamente y sí la verdad que sí también al mismo tiempo sí como decía Derwin Ham la serie está 0 a 0 arranca todo de 0 y evidentemente el que gane cuatro partidos se va a llevar la serie y va a pasar la siguiente ronda es tan sencillo como eso y LeBron evidentemente que lo sabe en este caso hay mucho respeto mucho respeto de uno y otro y como que no nadie quiso mucho calentar la serie la verdad están todos ahí muy tranquilos a ver qué pasa a ver si la serie se va calentando conforme vayan pasando los partidos dependerá de cómo se dé la serie finalmente pero bueno habrá que ver por allí qué sucede en este caso hablando de LeBron un poquito y poniendo ahí en contexto un poquito con Bronny también estuvo hablando Brian Windhorst en el día de hoy Brian Windhorst periodista de ESPN obviamente tiene muy buena información habitualmente Brian Windhorst y habló un poquito de Bronny dice los cazatalentos de la NBA no creen que Bronny James haya podido dar lo mejor de sí este año porque USC que es el equipo en el que jugaba no lo puso en su posición dicen que debería jugar en algún lugar donde pueda ser el armador y desarrollar sus habilidades eso es lo que dicen los cazatalentos de la NBA viendo un poquito a Bronny James a ver esto podría implicar en algún sentido que Bronny gusta quizás un poquito más a los cazatalentos justamente de los que se comenta que Bronny por ahí quizás quizás pueda ser un jugador un poquito mejor del que lo ha sido el año anterior y que quizás los cazatalentos lo ven con mejores ojos en otra posición en la que USC no ha podido sacarle el jugo al fin y al cabo veremos está todo en el aire igualmente con Bronny no se sabe bien que va a suceder al fin y al cabo pero bueno seguramente cuando llegue la noche del draft lo sabremos y veremos a ver dónde finalmente termina jugando Bronny en este caso a ver qué pasa con todo eso será muy interesante ver qué sucede por allí y la serie de Lakers contra Denver puede ser muy interesante también porque si Denver le llega a ganar bien a Lakers pongamos por caso 4-0 4-1 cuidado con Lebron que el año pasado medio que amenazó un poquito con retirarse yo no creo que se hubiera querido retirar de verdad pero bueno lo dijo ahí lo dejó medio entrever cuidado porque esto puede cambiar un poquito la situación veremos qué sucede y cómo se va desempeñando Bronny en los distintos entrenamientos con los equipos a ver si lo ven medio bien y reitero si los equipos ven que Lakers queda afuera pronto y bueno habrá que ver qué pasa con todo eso porque evidentemente que es una cuestión a tener muy pero que muy en cuenta por otra parte vamos a hablar de Warriors seguimos hablando de Warriors ya quedaron afuera evidentemente pero hay mucha tela para cortar de todas formas y hoy estuvieron hablando en conferencia de prensa en este caso varios la verdad estuvo hablando sobre todo Don Levy que es el General Manager y estuvo hablando en este caso también Steve Kerr hay de todo para comentar en este caso a ver para empezar habló Don Levy dijo tres cosas muy importantes para empezar dice que quiere que Clay se quede así que bueno veremos qué sucede con todo eso pero lo quieren de vuelta a Clay a ver es lo que piensan todos medio calunísono es la opinión general de Warriors evidentemente habrá que ver después si el dueño del equipo también quiere que Clay se quede esa va a ser la cuestión sustancial el dueño del equipo en su momento había dicho que sí así que uno sospecharía que sí pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa finalmente con esto segundo no proyecta un equipo sin Draymond importante también evidentemente importante también y por tercera parte dijo que todavía no han pensado en achicar el impuesto de lujo hace que hace meses como comentó que era objetivo la próxima temporada vamos a ver qué termina pasando con esto también si el equipo achica un poquito el gasto o no tanto a ver qué sucede la verdad la verdad después de escuchar a Don Levy después de escuchar a Steve Kerr da toda la sensación sinceramente toda la sensación de que Warriors el año que viene vuelve con el mismo equipo vuelve con el mismo equipo es la sensación que uno le queda la verdad no sé qué van a hacer porque el año pasado nos sorprendieron la verdad el año pasado Don Levy también había hecho que quería que Jordan Poole se quede y al final lo traspasó por Chris Paul medio insólito pero bueno nos sorprendió a todos capaz que este año nos sorprende a todos también no lo sé sinceramente no lo tengo claro pero en sus palabras o sea si uno tiene que tomar lo que esta gente está diciendo lo más probable es que Warriors el año que viene vuelva con todo lo mismo capaz que Chris Paul no capaz que dejan ir a Chris Paul para no pagarle para no subir mucho el impuesto de lujo pero el resto se va a quedar Dremon se va a quedar Klee se van a quedar todos entonces ¿qué es lo que vas a cambiar? esa es la pregunta que todos nos hacemos bueno probablemente quizás nada o algún cambio menor o algo por el estilo pero según lo que están comentando tiene toda la pinta de que el equipo va a seguir siendo más o menos el mismo es curioso cuanto menos y cuando uno escucha además a Steve Kerr es bien curioso también lo que dice Kerr dice nosotros mismos nos pusimos en posición de tener que jugar un partido de eliminación y perdimos hablando de que bueno Warriors estuvo en play-in ganamos 46 partidos en una conferencia llena de buenos equipos generalmente eso es suficiente pero esta vez no alcanzó hoy en día es mucho más difícil tener éxito que hace 9 años más que nada en esta conferencia este verano tendremos que hacer una gran autocrítica a ver tierra son lo que dice Kerr respecto a que en el verano van a tener que hacer una gran autocrítica está claro ahora si vos volvés si vos volvés con el mismo equipo que tenés está complicado porque si este año quedaste décimo con el equipo que tenés si volvés el año que viene con exactamente el mismo equipo que tenés teniendo en cuenta que no es especialmente un equipo muy joven que digamos probablemente te va a ir peor todavía es lo más probable no hay que ser muy listo para darse cuenta que al fin y al cabo estás compitiendo con tu equipo mucho más jóvenes que vos y que van a estar mucho mejor que vos entonces si volvés con lo mismo seguramente guarda el año que viene en vez de terminar décimo terminará 12 o 13 es sencillo porque hay equipos que están atrás que van a mejorar San Antonio va a mejorar Hilton va a mejorar Grizzly va a estar bien o sea vas a estar peor todavía probablemente eso en primer lugar y segundo estoy muy de acuerdo con esto que dice que el equipo va a tener que hacer una autocrítica es cierto ahora también está diciendo que el equipo ganó 46 partidos generalmente eso es suficiente a ver la primera autocrítica tiene que ser dejar de decir esto porque el equipo quedó décimo el equipo quedó décimo entonces ganar muchos partidos si vos ganaste muchos partidos por algo habrá sido seguramente y quedaste décimo por algo habrá sido algo habrá pasado en la liga para que ganando muchos partidos quedaste décimo da igual el récord siempre digo lo mismo da igual el récord lo importante es cuántos equipos son mejores que vos en tu conferencia en este caso había 9 que eran mejores que Warriors entonces si hay 9 equipos que son mejores que vos en tu conferencia lo tenés especialmente complicado la verdad y no sos tan bueno al fin y al cabo por más que ganaste 46 equipos 46 partidos y además siempre digo lo mismo este año fue especialmente malo especialmente malo hay artículos escritos respecto a esto fue de las peores temporadas de la historia de la NBA en cuanto a equipos malos hubo un equipo de Detroit que ganó solamente 14 partidos un equipo no 13 partidos Washington ganó 14 el equipo después en el oeste ganaron 17 creo que ganó fue una temporada histórica de equipos malos los últimos 5 equipos fueron los peores de la historia o sea nunca se había dado una cosa así tan malos equipos es por eso que hay muchos equipos que tuvieron muchas victorias pero igualmente eso no quita que sean equipos muy malos siguen siendo malos siguen siendo malos entonces poner eso de excusa como que no da al fin y al cabo no da Detroit por ejemplo Detroit perdió más partidos por 30 puntos de diferencia de los que ganó en general a Toll por un punto o sea no podés poner esa excusa de que ganaste 46 partidos esa es la primera autocrítica que tenés que hacer si realmente querés hacer autocrítica al fin y al cabo por otra parte hablando de volviendo un poquito al tema de Draymond que lo tocó en este caso también Don Levy que no proyecta un equipo sin Draymond dijo dijo en este caso Steve Kerr Demon es una persona compleja y su relación con nuestra franquicia también lo es si pensáramos que no valiera la pena soportar los problemas que generó lo hubiéramos dejado de lado lo hubiéramos hecho hace años dijo Kerr es medio ambiguo esto la verdad también es medio ambiguo en cierta medida porque por una parte le está responsabilizando de problemas que ha generado pero por otra parte dice bueno pero medio vale la pena la verdad habrá que ver qué sucede habrá que ver qué piensan los dueños del equipo porque lo que comenta en este caso Zach Lowe que es un muy buen periodista de ESPN en este caso es que la volatilidad de Draymond Green o sea los idas y vueltas los vaivenes de Draymond suspensiones golpes bla 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 han afectado a varias personas dentro de la organización de Warriors entonces hay que ver qué piensa el dueño del equipo en todo esto qué es lo que quiere hacer el dueño del equipo con toda esta situación porque eso va a ser lo más importante de todo y el dueño es el que va a tomar al fin y al cabo las decisiones junto con Don Libby sí pero el dueño es el que va a tomar al fin y al cabo las decisiones porque evidentemente hay cosas ahí dentro de Warriors que no están bien hay una organización que está medio rota por dentro al fin y al cabo cuando vos permitís cosas y cosas y cosas que no están bien evidentemente que el final va a ser el que es va a ser el que fue esta temporada hay que ver qué sucede hay que ver qué piensan justamente dentro de la organización respecto a Draymond Green no sé igualmente si ponen a Draymond en el mercado quien te dará algo por Draymond Green pero bueno hay que ver que finalmente termina sucediendo pero dentro de la organización hay gente que no está muy contenta como es normal evidentemente como es normal dicho esto lo más probable de todo es que el que termina saliendo sea Wiggins es una posibilidad muy factible también que el que termina saliendo sea Wiggins al fin y al cabo es lo más realista según fuentes bueno Wiggins va a ser incluido en negociaciones comerciales este verano mientras los Warriors buscan mejorar su plantilla es lo más normal y lo que tiene más sentido el tema casi es el siguiente o sea no sé yo qué te darán por Wiggins que sea mejor que Wiggins esa es la gran pregunta que yo me hago al fin y al cabo porque cuando Wiggins está más o menos bien que esta temporada ha tenido momentos medio decentes es un jugador bastante correcto dentro de todo o sea es un jugador que te ayuda bastante y que Warriors no tiene muchos jugadores con esas capacidades y de esas características entonces quién te va a dar algo por Wiggins que sea mejor que Wiggins vos le vas a tener que dar más cosas y además Warriors lo que necesita es otro Wiggins pero mejor al fin y al cabo porque Warriors o sea un base no precisa algún pivot capaz pero si vas a buscar un pivot después tendrías que hacer alguna que otra cosa más como para traerte algún otro alero que a Warriors tampoco tiene y Warriors igualmente jugar con pivota que a muchos no le gusta entonces es todo muy complicado la verdad pero bueno Wiggins va a ser el que va a ser finalmente puesto en el mercado creo yo Wiggins un par de primeras rondas Wiggins no sé quién más porque la comida no lo van a traspasar a Polsing tampoco Wiggins, Moses, Modi un pick que podés recibir por él no lo sé pero bueno por ahí puede andar seguramente el eventual paquete de traspaso para el que Warriors busque algo busque algo que pueda ser interesante por ahí va a andar la cosa evidentemente y bueno seguramente hayamos visto el último partido de Wiggins con Warriors es bastante bastante factible el tema reitero ver quién se lo lleva Wiggins también esa es una cuestión ver qué te dan por Wiggins más que nada esa es la cuestión al fin y al cabo por otra parte yendo a los play-offs otra vez hablando de en este caso los team robots que tienen una serie complicada contra el equipo de Phoenix Suns bueno Conley quiere ganar sabe que ya no le queda mucho y quiere ganar dice no creo que haya nadie que lo quiera más que yo dice Conley le dije a los chicos egoístamente que lo hicieran por mí dice encuentrenme porque no me queda mucho tiempo les recordé que la última vez que llegué lejos en play-off fue hace como 12 años dice Conley en este caso obviamente bueno apeló apeló al cariño de sus compañeros como para que lo ayuden un poquito a llegar lo más lejos posible en play-off evidentemente bueno gracioso un poquito gracioso pero un poquito cierto también evidentemente jugadores que quieren hacerse un lugar llegar lo más lejos posible pelear en play-off es evidente o sea Conley tiene 36 años ya o 37 creo no sé si cumplió 37 pero 36 seguro evidentemente que quiere pelear lo más arriba posible en sus últimos años y bueno esta es una oportunidad para él y para el equipo de hacerse un nombre y empezar a pelear bastante tiene equipo y lo han hecho muy bien como para llegar lo más lejos posible por otra parte Shai bueno firmó contrato con Converse varios años más va a seguir siendo parte de la marca Converse no tenemos creo todavía detalles de la operación ni datos ni cifras ni nada de eso pero bueno nueva y lucrativa extensión de contrato de varios años con Converse según comenta en este caso Jamcharaña para el quizás MVP de la temporada veremos pero hay cada vez más voces que van por ese lado habrá que ver qué sucede con Shai por otra parte volviendo un poquito a equipos que bueno van a buscar alternativas quizás en el mercado siempre y cuando les vaya mal evidentemente porque todavía Milwaukee está totalmente en carrera complicado evidentemente porque seguramente no van a contar con Giannis los primeros partidos de la serie contra Indiana pero los equipos según comenta Zaglow también están esperando a ver qué pasa con Milwaukee los equipos están observando de cerca a los Bucks en caso de que pierden en primera ronda ante Pacers y decidan hacer cambios importantes y sí es probable podría llegar a suceder evidentemente que el equipo haga cambios importantes sí la verdad que sí es muy factible yo creo que si salen mal las cosas y no me sorprendría para nada que busquen otro lugar para Lillard en este caso Lillard va a seguir teniendo al fin y al cabo mercado eso está claro y tampoco les costó tanto Lillard al final de cuentas a Milwaukee dieron a Drew Holiday que es un correcto jugador pero bueno Lillard obviamente a priori es superior por más que sí que en el fit y todo eso pero Lillard tiene más valor de mercado que Drew Holiday es la realidad algunos se van a enojar es la realidad ir en un par de rondas qué sé yo por menos para recuperar algo o para armar un equipo que sea un poquito mejor capaz que volver a tener un equipo capaz que con un poquito más de fit capaz que con un poquito más de armonía con un jugador que defienda un poco más que no sea tan bueno un ataque como Lillard pero que bueno sea un poquito más completo lo que sea yo creo que es bastante probable Middleton quizás salga también hay que ver qué pasa con Giannis evidentemente hay que ver qué pasa con Giannis pero sí que es cierto que va a haber movimiento por allí si queda otra vez eliminado Milwaukee otra vez en primera ronda por mucho que lesión de Giannis lo que ustedes quieran por más que pase todo eso después de una temporada tan caótica además es probable que pasen cosas por allí por Milwaukee así que hay que seguirlos muy pero que muy de cerca y por otra parte quizás pasen cosas en San Antonio también y esto es bien curioso lo que dice Víctor dice Wenbayama que estuvo hablando hoy con The Ringer dice que ha recibido algunos mensajes de jugadores NBA que quieren unirse a los Spurs dice así he recibido algunos mensajes incluso de clientes potenciales pero trato de mantener mi papel dice Wenby es un mundo completamente nuevo que estoy ansioso por descubrir seguramente algún día tendré que involucrarme en esto pero aún sigo en mi rol de jugador dice Wenby Wenby la tiene clarísima o sea es inteligentísimo este chico es totalmente brillante o sea tiene claro todo como funciona como moverse todo absolutamente todo parece que hay jugadores que quieren ir a jugar a San Antonio que lo han visto y han dicho bueno no está mal este chico hay que ir a jugar ahí con él que nos va a ir bien y bueno veremos que sucede todavía Wenby dice que no se mete en eso pero a ver evidentemente por más que no se meta vos podés de todas formas charlar un poquito ¿no? decir bueno está bueno no está bueno pasarle un mensaje a tu general manager a Popovich en este caso a decirle mira me mandó un mensaje tal o cual mira que me mandó un mensaje Trae Young diciendo hoy quiere jugar conmigo por decir uno ¿no? andás a ver quién es el que le manda mensajes es evidentemente toda una cuestión por supuesto habrá que ver qué pasa con todo eso en algún momento ya va a ponerse también más de lleno en esa cuestión pero todavía quiere disfrutar de jugar y miren lo que les digo o sea es brillante Wenby es brillante Wenby dice que él es él es inmune a las distracciones o sea no le interesa salir de fiesta ni el alcohol ni drogas ni nada dice ¿por qué iba a hacer eso? no tengo nada que compensar dice Wenby o sea la liga está terminada lo que le digo siempre ganen ahora o sea si Boston Celtic quiere volver a ganar que gane este año que gane este año o si Denver quiere volver a ganar que gane este año porque este chico se va a comer a la liga o sea tiene todo es un alien mide 2 metros 30 tira triples como Steph encima profesionales encima es increíble o sea es una locura es una locura total o sea es el jugador total es sublime es que es increíble la verdad que es increíble así que bueno como les digo o sea traten de ganar ahora porque se les va a complicar la liga estaría llegando medio que a su bien es una exageración igualmente evidentemente que no va a ganar 15 anillos consecutivos pero sí que es cierto que va a ganar unos cuantos estoy segurísimo porque este chico tiene todo para ganar muchos anillos muchos eh pero muchos sin duda alguna y para finalizar bueno decir que Red Shepard se presenta al draft al próximo draft no me acuerdo que día es en junio fines de junio se presenta Red Shepard al draft finalmente de Haken Toki y va a estar en el próximo draft así que muy bien evidentemente muy pero que muy bien era lo de esperarse pero bueno hasta que no se hace 100% oficial todavía no no lo sabemos del todo pero bueno ya se hizo oficial al fin y al cabo y va a estar en el próximo draft un jugador bastante top va a ser seguramente top 5 top 6 algo por el estilo porque ha subido mucho últimamente en todos los mock drafts si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!